Para el armado de la cabeza de nuestro reno dulcero, esta es la moldería, en ella vas a encontrar siempre las flechas que te indican la forma como debes tirar nuestra tela. Ten muy en cuenta esos detalles, ella te va a indicar por dos, aquí la tengo ya previamente ya cortada, miren, están cortadas y está rellenada la cabeza porque es fácil, vas a cortar dos piezas dejando la parte del cuello abierta, vas a rellenar que quede bien durita y sin arruga. Tenemos previamente el gorro ya realizado con su relleno, indica que debes cortar dos orejas, miren que aquí la tengo ya cocida. ¿Qué hacemos con las orejitas? Simplemente vas a sostener así y pasar costura, ya aquí lo tengo previamente realizado, pasas costura. De esa indica dos porque es una sola oreja que vas a realizar. Está la nariz, miren, este es el molde, por una se surce y se rellena formando esta bolita. Está nuestra trompa que ella te va a indicar también hacia donde debes tirar por dos de tela. ¿Qué vas a hacer con la trompa? Cortas dos de tela y vas a coserla toda. Aquí la tengo yo previamente ya cocida y rellenada. Cuando ya la cosas toda en una de las partes vas a hacer una abertura, aquí te la muestro, esa abertura te sirve para que voltees la trompa, rellenes. Cuando ya hayas rellenado vas a sellar esa abertura. Aquí está nuestra trompa. Y está el cuerno que indica por dos de tela. Ya aquí lo tengo, dos de tela, cosido, dejando la parte recta abierta. ¿Qué hacemos? Rellenas totalmente, bien durito. Ese es el secreto de este cuernito. Bien rellenito y tomas aguja y por todo el contorno vas a surcirlo para sellarlo. Aquí está. ¿Qué hacemos? Antes de rematar verifico que tenga suficiente relleno porque yo necesito que esta parte de acá me quede bien durita. Entonces al observar le falta un poquito y vamos acá, mire, otro poquito porque yo necesito que esta parte de acá me quede bien durita. Listo, ahí está. Rematamos. Así queda el cuernito. Aquí está la cabeza. Vamos a acomodarla. Aquí están todas las piezas ya. ¿Qué vamos a proceder? Vamos a la trompa. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar... Ella va a ir... Esta curva va a ir acá. De la parte de abajo. Tomamos la aguja con hilo perlén doble y vamos a pasarlo por todo el rededor dos veces para que haga una buena enmarcación. En la parte de atrás, vas a rematar. ¿Vas a rematar? Vas a rematar. Ahí está. Ahí rematas. Tomas tu cabeza. Vas a rematar. Vas a rematar. La nariz. Yo la curva que está acá de la parte de arriba la coloco. Miren. Tomando de guía aquí la curvita de la cabeza. Ahí va. Ahora, con ayuda de silicona, pego una parte de la cabeza. Acá está. Teniendo en cuenta que quede derechita. Mira que no he quitado la aguja. ¿Qué hago? Ahora, tomo mi trompa con la cabeza y la paso para que sostenga, atravieso y tomo acá la trompa y le doy puntada para sujetar mi trompita. Y rematamos. Miren cómo queda. Así queda la trompa. No olvides rematar. Mi remate lo hago acá. Me devuelvo en esta parte porque aquí va la nariz. Me gusta que le dé la profundidad. Ya cortamos. Ya cortada nuestro hilo de la trompa, de la parte de acá, pegas con silicona o le das una puntada invisible por todo su contorno para que ella se te sostenga de esta manera. Y dejando 10 segundos. Aquí dejando 10 segundos. Miren, ¿qué hago con el gorrito? Miren, ¿qué hago con el gorrito ya relleno? Tomo acá, desde acá, diagonal. Así. Miren. Porque así va a quedar. Diagonal. Tomando acá, porque ¿qué necesitamos cuando ya lo hagas? Vas a tomar alfiler, sujetas. No vas a pegar enseguida, sino que vas a sujetar para realizar los ojitos. Así. Así. Sujetas así. Cuando sujetes así, mira que aquí hacemos el bosquejo de la orejita, levantando el gorrito. Miren. Cuando ya hagamos todo eso, ya sabemos dónde nos van a quedar todas las piezas antes de colocarle silicona o coserlo. Y acá nos va a quedar el cuernito. Entonces, vamos a los ojos. Ya haciendo nuestro bosquejo, tomamos hilo y aguja. Yo voy a utilizar una aguja de 10 centímetros. Marcamos nuestros ojitos. Miren. Aquí y acá. Aquí va la nariz. Cuando coloques la nariz, mira, un dedo y un dedo. Aquí está. Tomamos nuestros ojitos. Aquí están de un centímetro. Pasamos. Y atravesamos. Sujetamos. Vas a darle una profundidad. Mira. Acá rematas para que no se te rebote el ojito. Y cortas. Luego que corte, pasamos al otro ojito. No lo atravieso. Porque cuando vaya a introducir la cabeza, como esta es una cabeza pequeña, no quiero que vaya a haber interferencia con la madera que atraviesa el cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo así. Atravesamos al otro punto. Y colocamos. Y colocamos el otro ojito. Buscando la dirección del otro ojito. Cuando ya tenga la misma dirección, es cuando vas a rematar. Y que tenga la misma profundidad del otro. Para eso, siempre con ayuda de la yema de tu dedo, cuando estés rematando, tú haces presión. Y él te va a dar. Ahí está. Luego rematas. Sus cejitas. Y cortas. Y cortas. Sus cejitas, sí las hago con color café. Por eso, cortamos la anterior. Atravesamos. Si quieres mayor precisión, te recomendamos siempre diseñarla antes de realizarla. Cuando ya hayas realizado una, ella te da la guía para formar la otra. Así queda. Rematas. Le damos forma porque al hacer la profundidad de nuestra cabecita, se pierde en alguna forma. Entonces, con ayuda de un pincel, comienzas a tomar el relleno y a llenar esos vacíos que se hicieron con los ojitos. Porque no debe quedar arruga en nuestra cabecita. Seguimos pegando acá su trompita. Aquí está. Te recuerdo que debes pasarle costura para que te quede sentadita. Yo lo estoy haciendo un momento con silicona, después le he, para que puedas observarlo. Ahora sí tomamos nuestro gorrito y lo vamos a colocar. Mira, que no se le tapen sus cejitas. Es muy importante. Ya así, puesto el gorrito, nos damos cuenta acá, que podemos colocar la orejita con un poquito de silicona aquí. Ahí va. Y así pegamos nuestro gorrito. Ya pegado el gorrito con su orejita, colocamos rubor del color deseado y vamos a pegar con silicona nuestra nariz acá. Haces presión. Haces presión. Mira, donde vas a colocar, acá tienes la costura de la cara, tienes la orejita, va entre el sombrerito y la orejita, acá. Ahí va. Quiero que lo observes. Haces presión que logre pegar. Mira donde va. La costura del cuernito da con la costura de su carita. Luego que ya haya pegado, vamos a sujetar con costura invisible. Cuando pases la costura, debes tomar gorrito y cuerno por todo el contorno del cachito. Cuando llegues acá, tomas cabeza para sujetar bien el cuernito. Bien. ¡Gracias! Acá para que puedas levantar el cuernito debes, por eso te digo que debes pasar por todo el contorno, esto de acá hace parte del contorno, debes sujetarlo con el gorrito, para que el cuernito no se caiga. Ya sujetado, rematas y así debe quedar tu carita del reloj listo para colocárselo al cuerpo, espero que esta clase te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!